Tengo varias preguntas, pero entre ellas una se asoma, wey, más que las demás Nomás una pregunta, wey Para el PAN, para el PRI, para el PRD ¿Sus papás son primos o qué chingados, wey? Lo que se venía escuchando desde hace rato, wey, resulta que ahora va a ser verdad El PRI, el PAN y el PRD ya aceptaron ir en coalición en las siguientes elecciones de 2021 Por cierto, estoy tomando una tacita de cheve y no es por mamador, es porque se me olvidó en el congelador Y pues tengo que sostenerlo en algo Iniciemos con la noticia, wey, iniciemos con la noticia PAN avala ir en alianza con el PRI y PRD para enfrentar a Morena en elecciones Contra Morena, wey Lo que están buscando aquí es una mayoría positora en la Cámara de Diputados ¿Por qué? Porque incluso ya hay cierta polémica de que Morena está sobre representada en la Cámara de Diputados Te explico, en México tenemos 500 diputados Y estos objetos que se andan agarrando chingados en el borrallo laboral Son 500, nuestros diputados 300 de ellos fueron elegidos por el pueblo Y los otros 200 son plurinominales ¿Por qué tantos? Por ejemplo, en las elecciones pasadas de 2018 La coalición de Morena, PT y PES Ganaron con más del 43% de los votos Teniendo 218 diputados De los 300 que la gente puede escoger O sea que sin los plurinominales Hubiera tenido un poder absoluto Pero para Todemaña, Morena salió con PT y PES Así que le dio a estos dos partidos la mitad de los candidatos Así que ahora Morena, con sus dos partidos en guijuelas Tienen más del 61% de todas las diputaciones Así que cuando el presidente les da la orden de aprobar, modificar o eliminar alguna ley Ellos simplemente obedecen a su mesías Tienen el poder absoluto como el PRI en su época de oro Así que si la marihuana aún no ha sido legal en su totalidad Volteen a ver a Morena y al presidente Si las penas para las violaciones, secuestros, asesinatos no han aumentado Volteen a ver al presidente Porque ya pueden hacer todo lo que ellos quieran Por eso mismo la alianza del PRI Está enfocada en quitarle este poder absoluto al presidente Para que deje de hacer una mierda con el país como la que está haciendo Y la alianza de Morena Tiene mayoría sobre representada en la Cámara de Diputados O sea, no importa lo que haga la oposición No va a poder frenar cualquier cosa que el presidente mande a hacer Lo que quieren hacer con esta alianza El PAN, el PRI y el PRD Según la información Es poder tener ese contrapeso de nuevo A lo mejor no ganar todo Pero ganar lo suficiente Suficientes diputados Como para que puedan hacerle un contrapeso A todo el desmadre que está haciendo Morena con el país Además avalaron que se exploran alianzas electorales Con el Tricolor y el Sol Azteca O sea, con el PRI y con el PRD Para algunas elecciones Para gobernador de los estados de Baja California Baja California Sur San Luis Potosí Todavía no se rían, güey Es porque iba a ir su estado Tlaxcala, si es que existe Zacatecas Colima Nayarit Sonora Mi rancho Sonora también Y Michoacán Y si el 70% de tus militantes Está de acuerdo que te alíes con el PRI Si estás moralmente derrotado, güey Este discursito que tienen Pues lo estás volviendo realidad, güey Ante esta coalición del PRI Morena respondió, güey Con un video Vean esta chulada Durante décadas México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado PRI Que saqueaba al país Se alternaba el poder Y fingían competir entre ellos Hoy finalmente se quitan la máscara Y se unen en una perversa alianza electoral A ellos Los une la corrupción La ambición Y el miedo de seguir perdiendo el poder No permitas que se salga con la suya Extirpemos el tumor de México Morena Ni se enojen Ustedes le regalaron ese gol, güey, a Morena Ustedes ¿Qué esperaban, güey? ¿Qué reacción esperaban, güey? Ustedes se pusieron de pechitos Es más Si alguien llega y me dice Vato, ya teníamos ese video Desde hace un año Antes de que dijeran que iban a ir en coalición, güey Le creo, güey Le creo Porque es un sueño hecho realidad, güey Para Morena, güey Le estás regalando Las elecciones en 2021, güey El discurso que se estaban inventando con López Obrador De la mafia del poder Del PRIAN Y todo eso Que existía cierta Complicidad Entre el PRI y el PAN Y los demás partidos Para chingarse al pueblo Pero pues era solo una idea, güey No era algo que ya estuviera establecido Y ustedes, perfectos imbéciles Lo hacen realidad Por cierto La difusión de este video Que les acabo de poner de Morena Ocurre luego de que Este 4 de diciembre La comisión de quejas Del Instituto Nacional Electoral del INE Dictara medidas cautelares Por una presunta violación A la legalidad Por declaraciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre los partidos Que participarán En las elecciones de 2021 Resulta Existe la prohibición constitucional Para que los servidores públicos Afecten la contienda electoral E influyan Las preferencias electorales De la ciudadanía O sea, los políticos No tienen que meter las manos, güey No tienen que andar opinando Por quién tienes que votar Y por quién no Ni tienen que andarle tirando mierda A los candidatos Que no sean de su partido, güey ¿Por qué? Porque tú eres gobernante Tú ya no eres un candidato, güey Tú tienes que gobernar Para los más de 120 millones De mexicanos No por tus 30 millones Aunque ya sabemos Que el presidente dijo Que él solo gobierna Para 30 millones Tengo cercanías Con 30 millones de mexicanos Sí Pero una cosa Es lo que dice el presidente Y otra cosa Es lo que está en la ley, ¿ok? La constitución Pero el presidente Es un hocicón Y no puede dejar de opinar Sobre absolutamente todo Ya lo conocemos Digo, cada mañana Se hace promoción Durante 3 horas, güey En la mañana Si la alianza del PRI Y del PAN Te suena una estupidez, güey Te suena algo bien loco De qué chingados Está pasando Con la democracia en México Vato Morena salió con el PES, güey El partido de encuentro social O solidario Ya le cambiaron el nombre Morena se supone Que es un partido de izquierda, güey El PES es un partido De ultraderecha Entonces, ¿cómo se supone Que agua y aceite Se van a mezclar Para las elecciones? Pues bueno Existe una frase que decían Hay quienes prefieren Perder el poder Que perder el partido Y hay quienes prefieren Perder el partido Que perder el poder ¿Qué quiere decirlo? Que por ejemplo Estás en un partido Y tu partido Tiene cimientos fuertes Y sabes que si tú Hicieras fraudes Que si tú te aliaras Con tus enemigos Podrías ganar Pero lo que tú no quieres perder Son tus principios Son tus bases Entonces, ¿prefieres perder el poder Que perder tu partido? Pero ya no queda nada de eso Ahora los partidos Prefieren perder el partido Ultraderecha Con ultraderecha Del PES con Morena O el PRI con el PAN, güey El PRI mataba panistas, güey Mataban panistas, güey Y ahora están en la alianza ¿Por qué? Porque no quieren perder el poder, güey O sea, ya no existe partido Existe puro poder La gente solo quiere poder Priamrit, sí Pero también Primor ¿Con qué cara Están criticando los de Morena? Esta alianza del PRI Y Primor también es real Barlet se sienta al lado De Amno en las mañaneras Quien orquestó El fraude electoral Con Salinas de Gortari Ustedes tienen un montón de PRIistas Y de panistas dentro, güey Ese mismo PRI que están criticando, güey Está en Morena Está en su partido Está en el gobierno justo ahora Los siguen gobernando los mismos de siempre Entonces, ¿con qué cara, güey? ¿Con qué cara, güey? ¿Con qué jeta? ¿Se atreven a criticar esta alianza? Si ustedes también tienen de PRI adentro Y eso es verdad La primera persona de la que yo escuché Que se quería hacer esto Fue el Tumbaburros El Tumbaburros andaba haciendo gira por México Y diciendo que se tenía que unir Toda la oposición Para poder vencer en 2021 A Morena, ¿no? En las siguientes elecciones Y desde un principio pensé Qué pendejada, güey Están creando el monstruo, güey El monstruo que antes era imaginario El monstruo de la campaña política De Andrés Manuel López Obrador, güey Hace dos años Sí, hace como dos años, ¿no? Ese monstruo, güey Era imaginario Eso era ese monstruo Era una teoría conspirativa En que el PRI, el PAN y el PRD Eran lo mismo Pero no era algo ya establecido De que sea de una unión real entre ellos, güey Pero ahora Haciendo esta alianza El PAN, PRI y PRD Crean al monstruo Ese monstruo imaginario Lo vuelven realidad Le están dando la razón, güey Al presidente Le están dando la razón a Morena Y con esto el segundo punto, güey Que creo que es más importante Y más zarra, güey, todavía Así como están creando el monstruo Están creando al héroe El falso héroe, güey Que era Morena Un falso héroe Y que decía No, están destruyendo México Y yo lo voy a reconstruir Y ahorita están haciendo un cagadero Se demuestra que son la misma porquería, güey En su gabinete hay PRIistas y panistas Pero ahora lo vuelven un héroe de verdad La gente sigue odiando más al PRI De lo que ya está odiando Morena Si iban separados Tenían tantita chance, güey Por ejemplo En Coahuila hubo elecciones Y el PRI arrasó, güey El PRI arrasó Le ganó a Morena Fue hace unos meses Esas elecciones Porque en estas elecciones Lo que vamos a ver En la cartilla No es cartilla, güey ¿Por qué iba a ser cartilla militar? En lugar de ir por separado Y cada quien con sus candidatos Y con sus ideas Van a ir juntos, güey En la boleta electoral Es lo que quería decir La palabra que se me fue En la boleta electoral Vamos a ver a Morena, güey A la coalición de Morena Y a la del PRIAN El monstruo que no existía Ahora ya existe Y el falso héroe Se transformó en quien en verdad Nos puede salvar del PRIAN En 2021, güey La campaña que les costó trabajo Crear a ellos Y que ya no podían mantener Por todos los PRIistas Y panistas Que están en el gabinete de AMLO Y que están en Morena Justo ahora Esa campaña que les costaba Trabajo mantener Ya no les cuesta ningún trabajo Porque ustedes la acaban De volver realidad, güey Pero me puse a pensar en esto Y hasta me emocioné, güey No solo porque va a ser divertido Sino porque nos están dando La oportunidad, güey Del siglo, vato Para desaparecer A muchos partidos políticos Vean, les explico Hace tiempo les hice un video Sobre cómo desaparecer A los partidos políticos Y es bastante sencillo Si estás en YouTube Te voy a poner aquí el clip A los partidos políticos Todos los partidos Deben conseguir un mínimo de votos En cada elección Para conservar su registro El 2% De todos los votos Que se dieron en esa elección Ese es el mínimo ¿Cuánto es ese 2%? En la elección pasada Votaron 54 millones de personas El 2% de ellos Son 1.080.000 Entre todos los candidatos Que un partido político Lance en esa elección Deben de juntar Un millón de votos O su partido Va a desaparecer O sea que Si entre todos los candidatos Que lanzó el partido verde En la pasada elección No hubieran juntado El millón de votos Hubieran perdido el registro Y no los estaríamos manteniendo Pero ¿Tú nunca has votado Por el partido verde? Ni siquiera has escuchado De alguien que ha votado por él ¿Cómo es que lograron Los 11 millones de votos? Entre los 10 partidos políticos Que existen Hay unos que me gusta llamar Partidos Parásito Ellos saben que Por sí solos No van a alcanzar El 2% mínimo Así que salían Con los partidos grandes Morena, Pan y PRI ¿Cómo funciona esto? El PRI lanza A un candidato Y el partido verde Lo apoya Así que en la boleta electoral Ese candidato del PRI También va a aparecer Como candidato Del partido verde Entonces La gente tacha Todas las casillas Donde venga el candidato Sin saberlo Le acaba de dar un voto Al partido verde O también pasa Que por error Alguien quería votar Por AMLO Pero lo tachó En la casilla del PT Le acaba de regalar Un voto al PT Así es Como los partidos Sanguijuela Colgándose De los partidos Grande Logran conservar Su registro Si estas elecciones Tachaste AMLO En Morena PT y PES Significa que Tú le regalaste Tu voto A esos 3 partidos Tu voto Cuenta como Uno solo Para el candidato Pero también Cuenta como Un voto Para cada partido Por eso Porque creemos Que sabemos votar Pero en realidad No tenemos Ni puta idea Es que mantenemos A 10 partidos políticos Pero ahora Lo importante ¿Cómo nos lo chingamos Para no tener que mantenerlo? Es muy sencillo Solo vota por el candidato Que aparezca En los partidos grandes Morena PRI O PAN Oye pero el PRI es malo El PAN es malo Morena son ineptos Ya se wey ya se Todos los partidos políticos Tienen a gente estúpida Inepta y corrupta El pedo es ¿Quieres mantener A 10 partidos O a 3? Por ejemplo AMLO apareció En 3 casillas Solo debiste votar Por el en la de Morena Para que no le regalaras Tu voto A las sanguijuelas Del PT Ni al PES Así Ellos desaparecen Y solo mantenemos a Morena Lo mismo para Naya Y lo mismo para mi ¿Ves como desaparecen Todas las sanguijuelas Y solo nos quedamos Con 3? Es así de fácil ¿Pero por qué conservar A estos 3 ojetes? Porque son los 3 partidos Que la gente más vota ¿Estés de acuerdo o no? Esto es una democracia Bueno es una república representativa Pero ese día Hay democracia Usemos el sentido común Morena No es la que se está colgando Del PT Es el PT El que se está colgando De Morena Al igual que el PES El PAN No se está colgando del PRD Es el PRD El que se está colgando del PAN Para no desaparecer El PRI no se está colgando del partido verde Es el partido verde El que se está colgando del PRI Así nada más Con pura lógica Con puro sentido común Ya sabemos Quienes son los partidos parásitos Y quienes son los partidos Que la gente en realidad vota Por esta razón Solo deberían existir Morena PAN Y PRI Así que no lo olvides Y te lo voy a repetir Cuando se acercan las elecciones 1. Los partidos políticos Necesitan el 2% De todos los votos Para seguir existiendo 2. Hay partidos sanguijuelas Que existen Porque se alían Con los partidos grandes 3. Cuando vayas a votar No votes por los partidos parásitos Los partidos sanguijuelas Votas solo por los partidos grandes Que al cabo Es el mismo candidato Así de fácil Nos libramos de los partidos parásitos ¿Por qué me emociona entonces Que haya estas dos alianzas Del PRIAN Y de Morpés? Sencillito Porque así En toda la boleta electoral Va a haber un montón De partidos políticos Pero solo va a haber Dos candidatos Así podemos votar Solamente por dos partidos Que no lo tachamos En todos los partidos políticos Que se le van a ir pegando Como sanguijuelas Si solo votamos En una sola casilla En un solo partido político Probablemente nos quedemos Con solo dos o solo tres Partidos políticos Eso está bien chingón Para eso ocupo La comunidad guasapraca Ven por eso creo O la comunidad guasapraca Para que me apoyen En esta clase de proyectos De difundir esta información Y enseñarle a sus amiguitos A votar Que tienen que ir a votar Y que no voten a lo pendejo Por todos los partidos políticos Sino por el candidato En una sola De todas las casillas En las que va a aparecer Con estas dos grandes alianzas Nos dan la oportunidad A los mexicanos Si le queremos ver el visto bueno De deshacernos De todos esos partidos sanguijuelas Que se están uniendo A los partidos grandes Y ya no puedo tener que mantenerlos Diez pinches partidos políticos Mantenemos en México Güey Güey Es una oportunidad ¿Qué expectativas tenemos Para el 2021 Güey Para estas elecciones de 2021 Con esta alianza del PRIAN Güey Si se obtienen más recursos Para un solo candidato Güey De los tres partidos Van a lanzar a un solo candidato Y este candidato Va a tener el presupuesto Que le dieron a estos tres partidos En lugar de que cada quien Tenga su candidato Y cada quien gaste tiempo En campaña Para su candidato diferente Y que la gente tenga que investigar Como si investigaran culeros Jejeje Güey pero yo les voy a resolver Los candidatos ya luego El monstruo real Ya no es un monstruo imaginario Va a poder hacer campañas No se va a andar peleando Con otros de otros partidos Y nada más que con los Que haya lanzado a Morena Va a ser una posición firme Si le pudiera dar pelea Güey a Morena Pero también creo que La fuerza de militantes De cada partido Se les va a disminuir Cuando tú destruyes En lo que cree la militancia La gente se te va a ir De ese partido Con esta alianza Ganan recursos Pero pierden lealtad Y aparte Les están regalando Las elecciones a Morena Güey Las están regalando La gente en cuanto vean la boleta PRIAN Ustedes solitos Ya se hicieron la campaña en contra Solitos ya le regalaron La campaña a Morena Todo lo que digan ustedes Aunque sean excelentes ideas Con que el güey de Morena Liga PRIAN Valieron madre Porque ahora va a ser real Ya no va a ser un monstruo imaginario Que nos tenga que convencer Que existe Ustedes lo volvieron realidad Es un enorme pen Ya la perdieron Porque en cuanto leamos PRIAN Rechazo O sea Ya te caso como que No Que feo Tío no güey ¿Prefieres Morpés Que PRIAN Porque a PRIAN Ya le estuvieron haciendo Mala campaña Desde las elecciones pasadas O sea Ya entran con desventaja Los estúpidos Yo creo que las siguientes elecciones Van a estar interesantes Esas son mis expectativas Para 2021 güey Para las elecciones de 2021 Creo que va a ser divertido Y se echaron la soba al cuello solito En 2021 estaremos Entre la disyuntiva De elegir Entre la mafia del poder Y la mafia del no poder Entre los preparados corruptos del pasado Y los ineptos corruptos del presente Qué triste tener que elegir Para nuestro país Y el mal menor Pero nada es peor que Morena Y es Alejandro Rojas Yañez Y tiene razón güey Pasamos de la mafia del poder A la mafia del no poder Güey creo que resumiste muy bien este pedo Creo que resumiste muy bien el 2021 Las elecciones de 2021 Tendremos la disyuntiva Entre elegir Entre la mafia del poder Y la mafia del no poder Entre los preparados corruptos del pasado Y los ineptos corruptos del presente Con créditos Alejandro Rojas Yañez Así que terminamos con esa hermosa frase Creo que es perfecto Para terminar este en vivo gente Ya saben que estoy grabando el en vivo Con el celular Y estoy grabando al mismo tiempo Con la cámara Con la que grabo mis videos Para subirlo con mayor calidad A YouTube ya editado Así que si estás viendo esto en Facebook No olvides seguirme en YouTube Para ver las noticias Con mayor calidad Ya editadas Mejor explicadas Y sin tanta paja Cortitos Y si estás viendo esto en YouTube No olvides seguirme en Facebook Para poder cotorrear conmigo En los comentarios Mientras grabo estos videos Cotorreando sobre las noticias Con ustedes ahí en Facebook Así que sí Ya van a empezar a vacunar gente al parecer Mucha suerte gente Cuídense Nos vemos Y ahí están como siempre Nos vemos en el siguiente video